Ya no quiero verlo otra vez Mi alma está partida en dos por ti No me importa el fuego en el que ardo hoy Dice que estoy enferma de amor Que me levanto y vuelvo a caer por ti Cada vez que te apareces frente a mí Porque sin ti no camino ni destino estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no presente ni futuro Sálvame de esta bella traición Que mató mi razón Perdona si me olvido de ti Lo siento si hago te la ilusión No me importa el juramento que te di Me dicen que tu amor terminó Que solo eres una canción de ayer Un suspiro que en el aire se quedó Porque sin ti no camino ni destino estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no presente ni futuro Sálvame de esta bella traición Que mató mi razón ¿Dónde estarás cuando mis labios te dicen? ¿Y dónde estarás? ¿Y dónde estarás? ¿Y dónde estarás? ¿El sueño tan dulce que era de los dos? Fuiste mi bella traición Fuiste mi bella traición Porque sin ti no hay camino ni destino, estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente ni futuro, sálvame De esta bella traición De esta bella traición De esta bella traición Que no tomé razón Que no tomé razón